Hola, Magnolia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, mucho gusto. Bueno, nosotros somos Turisma, expertos en emociones turísticas. Estamos ubicados en la ciudad de San Miguel de Allende y nuestro giro realmente es comercializar todas las actividades y experiencias turísticas que hay en nuestra ciudad y poder saludar a conocer a nuestros clientes turistas que llegan a la ciudad sin saber qué hacer o que están planeando un viaje hacia San Miguel. Antes de que nosotros teníamos como estos problemas, antes de conocer Leeds, empezaron a llegar más Leeds y no sabíamos cómo atenderlos. Yo no me daba abasto con un solo equipo de teléfono. Instagram me escuchó, la publicidad seguramente me escuchó. Y bueno, me apareció como la felicidad de ustedes, el Leeds Sales, y dije, wow, qué buena solución. Lo tenemos que tener, empecé a investigar un poquito más de qué se trataba. Y pues sí, justo era lo que necesitábamos en el sistema de poder asignar un número telefónico a varios vendedores en ese equipo para que ellos independientemente pudieran estarles dando seguimiento a todos nuestros Leeds y así poderlos transformar a clientes. Entonces, bueno, justo eso vino a hacernos Leeds Sales a nuestro equipo. La verdad es que nos ha funcionado bastante, nos ha ayudado muchísimo a poder clasificar a nuestros clientes, a poder darles un seguimiento más oportuno. Un seguimiento súper importante con la herramienta que tiene la plataforma de agendar tus mensajes posteriores, que bueno, eso es como magnífico, y poderlos estar clasificando, ¿no? Y que tú puedas ir viendo como cuántos Leeds tienes y cuánto es lo que te puede estar generando, ¿no? Y eso incluso motiva a tu equipo de ventas a decir, ya casi logramos la meta, o nos falta un poquito más, o está excelente cómo vamos y demás. Entonces, creo que fue muy buena solución, nos ha ayudado bastante. ¡Gracias por ver el video!